La Comisión Económica para la América Latina y Ingeniería se separan de Naciones Unidas y estoy moderando el taller que se llama Aprender a Comprender lo Social y se refiere fundamentalmente a que los jóvenes aprendan un poco a conocer los indicadores sociales, a socializarse con estos indicadores sociales de realidad latinoamericana obviamente centrada en los juveniles y hay que comprender también los mecanismos que van produciendo y reproduciendo la desigualdad y la pobreza que es uno de los fenómenos fundamentales que nos afecta hoy en día a la región y en particular a los jóvenes. Soy Óscar Martínez, vengo de Barcelona, mi taller es de redes sociales. Intento dar una visión de las redes sociales como un nuevo cambio de paradigma, una visión global de las redes sociales tanto como una herramienta para los proyectos de jóvenes como un espacio de comunicación para que puedan conectarse con otra gente y con otros proyectos similares. Como si estuviéramos conversando con la mamá o con el papá a través de él, en el tema que le debíamos hacer por llegar a su país. Yo soy Miguel Valero, soy periodista y soy consultor de comunicación. El taller del que soy responsable es el de la visibilidad de las reivindicaciones sociales. Lo único que pretendemos es que los chavales conozcan una serie de herramientas que les ayuden a hacer más visibles las reivindicaciones que tengan cada uno de ellos en sus diferentes organizaciones, distribuciones, partiendo de la premisa de que la mayoría de ellos cuentan con presupuestos muy limitados. Orillas, estados y después trabajo colaborativo. Mi nombre es Soledad Ollarsun, yo vengo de Chile y estoy en esta Carta Joven haciendo un taller de liderazgo objetivo. El objetivo principalmente es que reconozcan cuál es el estilo de liderazgo que quieren seguir y de qué manera influenciar positivamente en los equipos que trabajan con ellos y de esa manera poder tener como resultado desarrollo de proyectos exitosos a través de un liderazgo positivo y que impacte de la mejor forma para los objetivos que quieren lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!